¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un nuevo lesplay del Blackboard, antiguos cazadores. Estamos aquí donde nos aparecía el capullo ese que nos invadía, al lado de la cabaña del faro, que nos queda la zona esta de las cabañas por explorar. No sé si os acordáis que me caí y me mataron, ahí en un sitio que había un montón de enemigos. Y por aquí descubrí una escalera. Está aquí esta escalera de aquí. Tenemos que bajar por aquí. Y esto lo tengo sin explorar. Pues vamos allá, vamos a explorarlo. Vamos a ver qué cosillas hay. Venga, vamos a entrar. A ver qué hay aquí. Mira, de momento ahí hay un tío que se va a llevar un regalillo. ¡Toma, hombre! Este es uno que había arriba, que lo ha matado. Esos que tiran rayos. Y se ha caído ahí. Mira, por ahí veo un cabronazo de esos que tiran rayos, que va a morir, pero ya. ¡Toma, rayo, hombre! ¿Y tú? ¿Dónde va? ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! Antes de continuar, vamos a explorar aquí a ver si hay algo. Vale, no hay nada. Me caí por ahí, no sé por dónde y me mataron. Buah, me pegaron una. ¿Qué pa' qué? Parece que no hay nada. O sea que... Vamos a seguir. Vamos a entrar a la cabaña esta. Me cago en la puta. ¿Y el dicho puta? No me ha dado nada. O lo he cogido y no me he dado cuenta. Me cago en su puta madre. ¿Cómo no me ha dado nada? Parece que no había ningún otro camino, ¿no? Creo. Mira, ahí me caí. Ahí me caí. Mira lo que hay ahí. Madre mía. Me voy a tener que tirar por ahí sí o sí, ¿no? Pues eso parece. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Mía. Madre mía. Mierda Me he venido con las runas de luna Que he grabado antes del vídeo Me estoy viendo que tengo 20 viales Como máximo en vez de 24 ¿Qué hay aquí dentro? ¿Están rezando? Toma, sigue rezando, hombre Aquí hay un tío que ni me ha visto Y ahí hay otro Vale, pero este sí me ha visto Está igual, toma Cabrón Bloque de piedra de sangre Vaya, pues está bien ¿En serio farmea eso el bicho ese? Por lo mejor sería un cadáver que había ahí, justo ahí También puede ser Se oye la campana todavía Pero si te he matado Bueno, me han dicho que aparece Por aquí abajo también No sé dónde Vaya 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 tontería de camino Bueno, por aquí podemos subir Hay otro objeto Viales de sangre Que siempre vienen bien Aunque no se me sumen Se quedan Se quedan para la reserva Y esta escalera, ¿qué? A ver ¿A dónde lleva esto? ¿A dónde lleva esto? Ah, esto lleva aquí arriba Otra vez ¿Y qué hice yo antes? Entonces Ah, vale Que se cayó la pulguita esa por aquí Y me tiré detrás suya Vale Vale Ya cuadra Ya cuadra la cosa Entonces Entonces aquí ya está Aquí no me aparece La invocación esa otra vez No sé Yo creo que ya poco queda por explorar No sé Ahí va Ahí va Esto que Uy, uy Uy Que eso es muerte Que se ve la ciudad por debajo Eso es muerte seguro Está en la puerta esa Vale Yo diría que ya está Todo explorado No sé yo Me da miedo Y andando por aquí Ah, mira Podemos pasar por aquí Por aquí no he venido Mira Un objeto Ahora se oye la campana un montón Mira lo que aparece ahí El cabrón Toma ya, hombre Atuendo de piel de bestia Pues la tercera vez que nos aparece Creo que ahora Hay que ir a A la celda aquella Que había que estaba cerrada Había un hombre dentro Sigue sonando la campana Pero por qué Aquí abajo yo creo que ya lo hemos explorado todo Me parece que sí Aquí creo que es donde me acorralé Que me mataron Los cabrones En un vídeo Bastante anterior Vamos a hacer una revisión A ver si vemos algún objeto Así A lo lejos Yo diría que no Lo hemos conseguido ya todo Sí Ahí estaba el objeto aquel Ya lo hemos cogido Ese era el que Tenía miedo yo Yo de De nada haber cogido Y ahora Y ahora como vuelvo Ah, vale Aquí Aquí están las caleritas Si llegase un lobo Me muerde Vale Ya estamos arriba Ahora tenemos que ir A la cárcel Aquella extraña Oh, querida cazadora Oigo dormir a Germán Cualquier otra noche Estaría inquieto Pero hoy Suena muy tranquilo A lo mejor Algo ha aliviado Su sufrimiento ¿Qué me ha dicho? Eso no me lo había dicho nunca O no me acuerdo Vamos a subirle al canon Ves que llevo las runas De la luna Y esas no las quiero Bueno, ya me las Ya me las cambiaré Vámonos Vámonos al sueño Del cazador Bueno, vamos a rebuscar A ver si está el Germán Ese por aquí Durmiendo Si no ¿Por qué ha dicho eso Esta? A veces aparecía aquí ¿Cómo que no hay mensajeros? ¿Por qué? ¿Que tenía que tener A lo mejor más lucidez? O no me acuerdo No me acuerdo Para qué era ese tocón Sé que antes Si me aparecían Pues no Aquí no está El Germán No sé para qué dice La muñeca Que está durmiendo Venga Tenemos que ir A El pabellón De investigación Sí Para pillar Los desprevenidos Aquellos Mejor No No Si voy por aquí No sé, me fío más Hostia, está sonando la campana otra vez Hostia, están muertos Toma ya, hombre Mira, me ha dado el casco, ¿no? Y ahora el tío ese Estaba en una de estas celdas En una que bajaba Pues se ha cargado a estos dos, ¿eh? Entonces, ¿no? Mira, aquí Y tenemos ya todo su conjunto De casco Casco, armadura, guantes y botas, me parece Vamos a comprobarlo Mierda Bueno, da igual A ver Sí, mira El casco A ver El atuendo Oye, ¿cómo protege esto, no? 120 Está bien ¿Está bien? ¿Está bien? Me parece que era esto Las vendas ensangrentadas Sí, mira Brador Brador se puso la caballera bestial Es del conjunto de Brador No me las voy a poner No vale en pará Y lo otro ¿Qué será? Brador Estos son los de Brador También Lo voy a poner Porque es como de esto Bueno Bueno, así sería El atuendo Mira, hemos abierto la puerta Con la llave aquella Y aquí está el cabrón Con la campanita Míralo con la campanita Nunca había tenido invitados ¿Vas a matarme? Después de lo que has hecho Matarme Como para expiar tus culpas No, hombre, no Tranquilo ¿Y sigues tocando la campanita, cabrón? ¿Qué dices? ¿Que espiaré mis culpas? Pues ¡Toma culpa, hombre! Me cago en tu raza Esa es la naturaleza De las personas Sigo hablando Venga Me han atacado un montón de veces ¿Cómo no iba a matarte, desgraciado? Si no me hubieras atacado No te hubiera matado Ahí va ¿Se sigue oyendo la campana? Bueno Vamos a ver el arma Uy, no la puedo usar ¿Qué me hace falta? Dieciséis de De sangre Y tengo diez o once Solo Bueno Pues nada Esto tampoco puedo usarlo Hacen falta veinte de arcano Bueno Vamos a ponernos La gorra de María Que me gusta Protege menos que la otra Que suelo llevar Suelo llevar Esta Protege menos de defensa física El atuendo me gusta El de Cainhurst Aparte que Protege mucho Aunque Bueno No, sí Ese Y los pantalones Pues esto Va a ser que no Voy a poner Estos Que necesito protección de fuego Porque vamos ahí No sé si en este capítulo O en otro Lo iremos a por la bestia esa de fuego Estos Estos son Tan feos Sí Necesitaré protección contra fuego Vale ¿Qué más? Ah, sí Ya que estamos aquí Vamos A descubrir más secreto A descubrir más secreto No sé si Y hay otro secretillo. Cañón de la iglesia. Toma, manda un trofeo. Esencia de viejo cazador. Ahí va. Ahí va. Vuelve. Vuelve. Yo pensaba que no se iba activa subiéndome. Tendría que dar a la palanca y venirme. Pero bueno. Bueno. Y ahora ya. Bueno, vámonos. Aquí hay unos cuantos secretos más. Que casi se me habían pasado por alto. Venga ya hombre. Vale. 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 Aquí hace un montón de ecos de sangre. El secreto está en abrir esta puerta de aquí. Tenemos que hablar con la tipa esta. Es que nos pedía fluido cerebral ese. Tenemos que ir a conseguirle fluido cerebral. Venga. ¿Aquí habían viejos? Si no me acuerdo mal. Sí. Abuelete. Toma. Un regalo. De navidad. Que ya es navidad casi. Toma otro. Pa' ti. ¿Y tú? ¿Dónde vas? No te gires hombre. No sé si tendría que tirarme por ahí. O no. Si sé. Es que aquí hay una trampa. Y aquí está él. Toma hombre. Nos vemos en el próximo pasado. Systemdelito. Pero, ¿cómo te atreves? Sofia. Mierda, aquí no es. ¿Dónde es, entonces? ¡Fea! ¡Hija de puta! Casi me engancha. Oye. ¿Cómo subo yo ahí? ¿Cómo se subía? Mierda. A ver, vamos a probar. Es mejor ir a lo de Lady María para ir a buscar esto, me parece a mí. ¡Uh! ¡Cuántas cosas feas que hay aquí! ¡Vale! 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 ¡Que eres muy fea! ¡Madre mía! ¡Qué enfado ha cogido la tía! ¡Vale! A ver, vení. Vení aquí. Señoritas. Que os voy a dar... Flandul del bueno. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Por querer matarlas de un golpe. Con lo fácil que hubiera sido. Ahí dentro no hay nada. A ver, yo aquí me estoy liando. A ver, o muero... ...o llego. Vale. Y he llegado a la escalera que no tenía que haber llegado. Me cachis la mano. ¡Vale! Madre mía. ¿Qué lío? Mira, lo mejor Va a ser Va a ser esto Bueno, lo mejor es Venir directamente desde esta zona Y nada más Y vamos allá Viva, que tampoco está el cerebro ese Pero bueno, hombre Ah, vale Pues no, pues no está No, pues no está Aquí no era No sé Hostia, pues ahora estoy más confuso que Me cago en la leche En el de arriba ¿Cómo voy arriba? Ya no me acuerdo A ver, pudiera ser que Por aquí En uno de estos ascensores Creo que sí Creo que sí Así que ya está Míralo Ahí está Pues efectivamente No os liéis como he hecho yo Mierda Joder Joder Puta Oh, que está el viejo este Aquí encima Que me podía haber matado Estos cerebro Estos cerebros tan raros Toma Fluido cerebral Vale Vale, por aquí ya sabemos El camino Luego tenemos que subir Arribota El todo ¿Cómo subo yo ahora arriba? Estando esto así Vale, sí Vale, vale, vale Por aquí Ya que estamos Vamos a Vamos ahí ¿Dónde vas? Tico de la vida Y aquí cabía A la sala de los cerebros Aquí nada Oh, que cabrón Que pensaba No me acordaba de ti Asqueroso Ven aquí Puto bicho A ver dónde estaba El otro cerebro Vale Esto Si todavía No habéis hecho esto Matarlo Ya directamente La primera vez Que los veáis Yo es que no sabía Si era Bueno Matarlo o no Toma Tu primo En braga Fluido cerebral Vale Ya nos vamos Vamos a ver A la señora Aquella que había En la silla Que nos pedía El fluido cerebral Que inte're No 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 Pues bueno, no complicaros tanto la vida como he hecho yo. He pillado un ascensor y luego el de enfrente. ¿Podrías hacer algo por qué necesito? Oh, gracias. Eres sumamente amable. ¡Qué asco, tío! Oh, qué maravilla. Oh, vaya. Oigo el sonido pegajoso. ¿Tú también lo oyes? Oh, ya sé. ¿Quieres mi sangre como agradecimiento? Te diré que yo antes era santa de la sangre. Eso me hace feliz. Pero no puedo moverme. Mira ahí, en mi brazo derecho. Lamento molestarte. Pero no te importa, ¿verdad? Oh, no te empaches. Yo lo sé. Antes... ¿Y qué? ¿Y el otro qué? ¿No quieres más? Pues no me ha dado... Me dijeron que me iba a dar una llave y no me ha dado ninguna llave. Me ha dado... Su sangre. Me llaves tú para qué coño quiero yo. Su sangre. A ver, vamos a probar. Vale. Vale, vamos a probar. He viajado al sueño del cazador y he vuelto. A ver si... A ver si así quiere... Tiene más hambre. Oh, estás aquí. No te empaches. Ya conoces el dicho. Cuídate de la sed de sangre. Yo lo sé. Antes era santa de la sangre. Pues no me deja darle otro. No sé por qué. Estás aquí. No te empaches. Yo lo sé. ¡Toma! Ah, pues mira. Matándola. A mí me dijeron que había que hablar con ella tres veces y que te daba... Te daba algo. Aparte de la llave. No sé. Bueno, ya está hecho. Ya la he matado. Aquí ya no hay vuelta atrás. Pero bueno, ya tenemos la llave. Me quedaré con las ganas de ver qué pasa. Y ya está. ¿Y el capullo este de los ojos qué? ¡Toma, ojos! ¡Hombre! ¡Uy, que no se ha muerto! ¡Toma! ¡Ojos! ¡Ni mierda! Y encima no me deja nada. Vaya, hombre. Mira. ¡Toma! ¡Toma! Ok, esto. Yo soy un enemigo. Yo soy un enemigo. Vale, esto me suena a mí un montón. Aquí es donde peleamos contra los alienígenas, eso. Que era un boss. Era una mierda de boss. Era súper fácil. Me cago en la madre que los parió. Era una mierda. Me cago en la madre que los parió. Oh, como... Sí que quitan vida. Oh. Me cago en la madre que los parió, tío. He perdido mi eco. Tengo que montarme lo mejor Si yo nunca recupere los que he perdido Ahora seguirán siendo cero Si hombre Encima me voy para los gusanos Vaya encima he perdido vida Tontamente A ver como me lo monto Si hombre me voy a quedar ahí Ahí, ahí Mira se ponen a trabajar Lo suyo es hacerle un ataque relámpago Matar a uno Y buscar Recuerdo Eso, eso, ven aquí No, 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 no Tira a trabajar cabrones Ahí A ver ese Ese está ahí Ah no Vale, vale Bueno da igual Ahora me cargo a este Madre mía No, 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 no recoger flores de esa, hombre madre mía las bolacas que tiran me cago la madre que las parió me viene o no mira, queda otra todavía ojos de cielo oscuro eso me han dicho que es un arma o una runa o algo así ya está, ¿no? ya no hay nada más a ver vamos a ver qué es eso invoca un meteoro gasta una bala de mercurio solo está guapo bueno, vamos a salir de aquí no hay salida pero sí hay salida la salida yo diría que es por aquí a ver si esto es lo del emisario celestial que se llamaba el boss ese me acuerdo que tenías que romper una ventana lo vamos a asegurarnos por si acaso no sea que eso sea un secreto y haya otra salida no estamos nada vaya, hombre yo que estaba con todo mi vida y todo tranquilo por la mierda caída esa yo pensaba que no me iba a quitar vida venga, va más vida pues no ¿veis? no hay ninguna salida o sea que por la ventana como cuando venimos a luchar contra el boss este yo paso eh, eh, eh una mierda pati, ¿dónde va? toma ya a ver a ver a ver si va a haber otra mira, estamos en la sala del ascensor aquí no hay nada ya y sigo yendo paso mira, un cofre ahí va me cago en todo lo que se venea no me joda bueno se me ha olvidado saltar mierda bueno ahora sí venga ya ves que hay aquí gema sangrienta húmeda palpitante bueno pues eso hay aquí y ahora ya sí venga ya con esto ya acabamos el capítulo de hoy y en el siguiente iremos a por el boss de fuego ese que había durmiendo y yo creo que ya no me dejo nada ya el siguiente será el último capítulo ya creo que no me he dejado nada solo lo de esa que le tenía que dar la el líquido del cerebro ese que la he matado me he hartado de ella y la he matado pero bueno es lo que hay o sea que esto ha sido todo por hoy muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente capítulo chao